Las huelgas que se registraron en el 2019 todavía vienen dejando sus consecuencias y donde los funcionarios del sector salud, principalmente el Hospital Escalante Pradilla, incrementaron la cantidad de solicitudes de intervención por parte de la Defensoría de los Habitantes. Así lo confirmó el coordinador en Pérez Celedón Roberto de Prado, quien indica que tras de que hay muchos plazos de espera para ser atendidos por un especialista, se le suma que se pierda esa cita por algún movimiento. En el 2019 se atendieron unas 449 solicitudes de intervención solo en este centro médico en el país, siendo la mayor cantidad de casos en un tema tan importante como este en el Cantón. Y es que según explica el funcionario, se pierde la cita por las huelgas, pero a la hora de programarla no es en un plazo bajo. El tema de acceso a citas con especialistas y los tiempos que las personas deben de esperar, una situación que nos preocupa bastante es el tema de las huelgas, porque hay personas que tienen 2, 3 años de estar esperando una cita, tuvo la mala suerte de que le tocó la cita cuando estaban en algún periodo de huelga y le asignan la cita dos años después. O sea, el tiempo transcurrido desde la primera cita, todo el plazo que la persona tuvo que soportar para que cuando llegan al hospital le dicen que no le pueden dar atención porque el médico no está o porque hay alguna suspensión del servicio, le reprograman la cita, pero no se ve el tiempo que ha esperado, sino que se le asigna como un cupo similar, que no es prioritario, sin contar toda la espera que ha existido para obtener el servicio de salud. O sea, eso se va a ver muy reflejado este año porque el año pasado fue mucho de huelga. Hubo mucho de huelga y el tema de las citas nos generó bastante incidencia, también con el tema de medicamentos. En años pasados, este centro médico es el que más denuncias tiene la Defensoría y que podría ser muy similar en el año 2019. Sí, es bastante la recurrencia de consultas, incluso el compañero ahora temprano, estamos hablando de una cita que se estaba asignando para el año 2023, que tiene que ver precisamente con una atención de una persona adulto mayor. Volvemos a lo que te mencionaba anteriormente, el tema de la dilación, no solo verlo en cuestiones administrativas, sino en cuestiones médicas. Creo que es en la parte de neurocirugía. También se tienen algunas situaciones con los privados de libertad que no reciben la atención médica a tiempo. Asimismo, el tema de los accidentes de tránsito que no son atendidos en el Hospital del Trauma del IMSS. Es que recordémonos que acá tenemos el centro penitenciario que también nos genera bastantes consultas cuando las personas, en este caso privados de libertad, alegan que no están recibiendo la atención médica correspondiente y que en algunos casos no se puede dar esa atención por la especialidad o por el problema clínico en sí y tienen que ser trasladados acá. Entonces, eso ha incidido en las estadísticas para que se incremente e igualmente, aunque ya ha ido bajando y no ha sido en los últimos meses tan representativo, el tema de personas que sufren accidentes de tránsito que deberían de ser atendidos en el Hospital del Trauma y que muchas veces, por el tiempo que transcurre, se agota la póliza y terminan siendo asumidos por la Caja Costalicense de Seguro Social, cuando si hubiera existido un traslado pronto y oportuno, tenía que corresponder al Instituto Nacional de Seguro mediante las pólizas que las personas pagan o que vienen incluidas dentro del marcha. Eso sí, en la institución reconocen que en el hospital se están haciendo jornadas importantes para bajar las listas de espera. Si ha ayudado, incluso en eso tengo que reconocer que la respuesta que en ocasiones nos da el hospital es con miras a resolver la situación específica del habitante. ¿Qué sería lo bueno y lo malo? Lo bueno es que la persona, si gestiona, si realiza o si presenta algún tipo de reclamo, posiblemente se le puede resolver a su favor, pero ahí es de una situación integral que en este caso incide en la prestación del servicio y que no estaría beneficiando al colectivo. En la Defensoría se mantienen pendientes de que se atiendan las diferentes solicitudes de intervención.